Las medidas de confinamiento que el conjunto de los españoles están cumpliendo de forma ejemplar están funcionando y también están funcionando las medidas que adoptamos el pasado fin de semana y que el presidente del gobierno les comunicó a todos ustedes, eran unas medidas que iban destinadas a descargar la presión en las unidades de cuidados intensivos, cosa que también estamos viendo cuando vamos analizando los datos de esta semana. Hemos ya procedido a repartir en conjunto de comunidades autónomas hoy mismo un millón de estos primeros test de diagnóstico rápido, son test de anticuerpos que insisto van a ser recibidos por las comunidades autónomas a más tardar mañana por la mañana y que se van a tener que aplicar conforme al protocolo que también hemos acordado con las comunidades autónomas que son el protocolo que indica las condiciones de uso de estos test de diagnóstico rápido que actuarán como complemento de los test de diagnóstico.